Es importante que revisen ustedes una publicación reciente de Cordes que apareció el lunes 9 de noviembre con suplementos libres en el comercio denominada 30 años de democracia y progreso con muchos de los indicadores que afectaron a los principales gobiernos desde el 79 de Jaime Rol 2 hasta el 2008 de Rafael Correa varias estadísticas del 2009, discrepo con lo que 30 años de democracia si creo que ha sido 30 años de progreso a pesar de todos los avatares de los regímenes semiconstitucionales que hemos tenido porque democracia no hubo nunca y menos hay ahora no me fijaré en la población que es la mayor de todos los tiempos en el 2008 en el Producto Eterno Bruto que lógicamente tenía que crecer, que fue la mayor de todos los tiempos en el 2008 54 mil millones de dólares pero si en ciertos datos interesantes como por ejemplo la pobreza urbana por ingresos fue en el 2008 15% en el 2007 16% de un año a otro apenas bajó 1% mientras que del 2005 al 2006 bajó del 22% al 18% 4 puntos y del 2003 al 2004 bajó la pobreza urbana por ingresos del 29% al 24% 5 puntos ¿dónde está el resultado entonces de la vasta obra social de la cual se presta este gobierno? la esperanza de vida al nacer ha aumentado y está en su mejor nivel son 75 años aunque estaba casi en lo mismo en el 2000 en el 2001 74.2, 74.2 la tasa de mortalidad infantil, es decir las muertes por cada mil nacidos vivos es preocupante porque siendo 12 el 2007 subió a 16 el 2008 es decir, en el 2007 de cada mil ecuatorianos se morían 12 en el 2008 se mueren 16 la tasa de mortalidad general no está actualizada los niveles de alfabetismo analfabetismo a pesar de la mentira de que este es un país alfabetizado son los mejores de la historia hay que entender si por los planes de alfabetización o porque los niños ahora estudian más alfabetizar es enseñar a leer y escribir a los adultos ojo con ese concepto la escolaridad no la citan pero también tengo entendido que es de las más altas en la historia la desigualdad de los ingresos por género no tiene datos actualizados los jubilados de lilles tampoco y aquí vamos a lo más interesante la tasa de desempleo es actualmente del 7% con indicadores engañosos y fue disparada el doble de la actual del 14% en el 99 el año de la crisis bancaria es lógico pero ahí viene el nivel de subempleo es actualmente del 49% al año siguiente de la crisis bancaria del 99 fue del 60% y difícilmente hubo años en el cual el subempleo fue más bajo que el actual salvo periodo 95 96 97 98 que se situó en 46 43 40 42 ahora está en el 49% el salario mínimo en dólares por supuesto que ha crecido lo que hay que ver es cómo se compara aquello versus el poder adquisitivo la inflación plomedio anual la estiman en un 8% para el 2008 cuando fue 2% en el 2007 las exportaciones totales crecieron en el 2008 a 18.512 millones de dólares pero lo grave fue que las importaciones casi casi la superaron o mejor dicho la superaron con cerca de 100 millones 18.686 el grado de la apertura comercial es un indicador difícil de explicar aún para mí y la diversificación de las exportaciones también se hallan en su mejor momento 59% 2007 58% 2008 cuando ustedes conjuguen todo esto con lo que han significado los ingresos del precio del petróleo en tan poco tiempo van a entender por qué el fenómeno de la obra pública la cobertura que pudieron lograr los proyectos sociales y a pesar de eso el nivel de descontento y el nivel de inseguridad que hay en el Ecuador y el otro pero